Hola, Juan Carlos dile al de la sierra que ahorita nos aguante tantito, si no dile al dueño que me aguante un poquito, que lo pongan a desayunar, ya le habíamos dicho al señor, ya le habíamos dicho. Digo, porque si no el ruido les va a viciar. Ok, muy buenos días a todas y todos ustedes, permítanme presentarle a mi compañero Ramón Barragán Ornelas, vocal de capacitación de la Junta Local Ejecutiva del INE, y a mi compañero Gerardo Hernández Ochoa, vocal de organización electoral también de la Junta Local Ejecutiva. Vamos a tocar el tema en materia registral, el darle los pormenores a todos ustedes. El Estado de Colima hoy cuenta con un listado nominal de 549 mil 872 ciudadanas y ciudadanos inscritos en el listado nominal. Tenemos la campaña anual intensa, mediante la cual estamos dando seguimiento para la debida depuración y conformación del padrón y el listado nominal en Colima. Y la atenta invitación que les pedimos su apoyo es para la ciudadanía que todavía aporta credenciales que ya no son vigentes. Es el caso de las credenciales con terminación 15, con terminación 18, las del 19 y las del 20. En números globales estamos hablando de que aquí en Colima hay 27 mil 187 credenciales que no han sido debidamente repuestas por sus titulares, y entonces aportan la credencial, pero no son vigentes. Más adelante les diré los efectos que tiene esto, por ejemplo, en la revocación de mandato. Entonces, la súplica con ustedes es que nos apoyen precisamente a promover que pueden acudir a nuestros módulos de atención ciudadana, que desde agosto del año pasado estamos siguiendo todas las medidas apropiadas para el debido cuidado de la salud de quienes acudan a los módulos. Y en el caso específico del módulo de Villa de Álvarez, que está ubicado en Niños Héroes, en la calle Niños Héroes, en la colonia Lomas del Centenario, ahí en todo momento son sin cita. Puede seguir la gente generando su cita y se le respeta el horario que conforma, pero a diferencia de ocasiones anteriores cuando estuvo más álgido el asunto de lo del COVID, ahora los espacios que quedan vacíos son ocupados por la gente que llega sin cita, no tiene problema. Para la entrega de credencial, quien ya promovió y va por su credencial, no necesita cita. Entonces, esto es importante que lo digamos, los horarios son de 8 a 3 de la tarde, 8 de la mañana a 3 de la tarde los estamos atendiendo. Y el módulo que está ubicado en Manzanillo, en la Plaza Lauret, ahí en la avenida Elías Zamora Verduzco, en ese módulo estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos doble turno en ese módulo, también tenemos dos módulos móviles que, por ejemplo, el día de hoy el módulo del Distrito 1 se encuentra en Coquimatlán, en Casa de Usos Múltiples, ahí está en estos momentos, y también ellos van de 9 de la mañana a 8 de la mañana, perdón, a 3 de la tarde. Y en el caso del Distrito 2 va de 9 a 4 de la tarde. En el caso del móvil del Distrito 2, hoy está en armería en la biblioteca pública. Entonces, nosotros seguimos de manera permanente estos trabajos de actualización y mejora precisamente de esa actualización del padrón del listado nominal. Tenemos una tarea pendiente que, a partir de la reforma de 2014, el legislativo nos dio como encomienda al Instituto Nacional Electoral y se refiere a la distritación electoral, tanto para el ámbito federal como para el ámbito local. Ustedes deben recordar que en el caso de agosto de 2016 se llevó a cabo y se aprobó la distritación del ámbito local de los 16 distritos locales y en el caso de marzo de 2017 fue aprobada la distritación del ámbito federal. Esa distritación es la que está vigente y que fue ocupada tanto para la elección de 2018 como para la elección de 2021. Hoy, debido a los resultados que arrojó el Censo de Población del Inegi del 2020, pues tenemos datos que obliga a actualizar precisamente esta distritación. Les pongo como ejemplo, por ejemplo, en el caso del Censo de 2010-Colima, que fue con lo que hicimos las distritaciones anteriores, pero digamos, después de la reforma, tanto local como federal, la única que tenemos fue la de 2016 y 2017, ocupada para los dos últimos procesos. Pero, por ejemplo, teníamos en 2010 650 mil 555 ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo como referente la distritación de esos tiempos. Hoy arrojó el Censo que tenemos 731 mil 391 ciudadanos en Colima. La diferencia es de 80 mil 836 ciudadanos. Entonces, vamos a llevar a cabo este ejercicio. Les extiendo la atenta invitación para el próximo 2 de diciembre a las 11 de la mañana. Acudirán aquí a Colima al Foro Estatal de Información respecto al proceso de distritación 2021-2023. Este proceso de distritación debe concluir antes de la elección del 2024. Entonces, están atentamente invitados todos los medios de comunicación el 2 de diciembre a las 11 de la mañana en el hotel que está en la esquina donde está ubicada la Junta Local Ejecutiva, ahí en tercer anillo periférico. Recordemos que se requiere tener debidamente actualizado el debido equilibrio poblacional y que cada uno de los representantes populares represente a una cantidad similar de ciudadanos en cada uno de los distritos, tanto federal como local. Otro de los temas importantes que estamos desarrollando es el de la consulta infantil y juvenil que por novena ocasión desarrolla el Instituto Nacional Electoral. Nosotros iniciamos este tipo de ejercicios en 1997. Hay que recordar que en 1989 se llevó a cabo la Convención y Reconocimiento de los Derechos de las Niñas y los Niños. Y fue hasta 1997 que en México, a través del Instituto Federal Electoral, iniciamos estos trabajos para visibilizar la obligación que tenía el Estado mexicano y todos nosotros para reconocerle los derechos a las niñas, los niños y los adolescentes. Hasta 2014 fue emitida la ley federal precisamente que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en 2015, apenas hace seis años, la del ámbito estatal aquí en Colima. Entonces, en este noveno ejercicio estamos abordando tres temas elegidos precisamente en grupos de enfoque que hizo el Instituto Nacional Electoral. En esos grupos de enfoque las niñas y los niños dijeron que les interesaba el tema del cuidado del planeta, el bienestar de ellos y también el ejercicio de derechos humanos o los derechos humanos. Estos son los tres temas que estamos abordando con ellos. Este es un espacio de participación, de reflexión para las niñas, niños y adolescentes, así como el que puedan expresar las opiniones respecto al tema de su interés para que la información que se genere en esta consulta, como ha sido en las ocho consultas anteriores, el instituto la sistematiza, conforma carpetas de información útil, tanto para los entes del ejercicio de gobierno como legislativo, instituciones o algunas otras organizaciones interesados precisamente en atender este tema. Hay cuatro grupos etarios para atender esto. El primero que va de los tres a los cinco años de edad, el segundo de seis a nueve, el tercero de diez a trece y el último de catorce a diecisiete años de edad. El instituto ha privilegiado, tanto por lo de COVID como por utilizar la tecnología, el módulo, el formato de una aplicación móvil en los dispositivos. Pueden entrar todas y todos, niños y jóvenes, a consultainfantilijuvenil.ine.mx y ahí cualquiera que tenga acceso a internet desde donde se encuentre puede ingresar y de acuerdo a su grupo etario, elegir la boleta que le corresponde, que va de las trece preguntitas hasta las dieciséis preguntas, de acuerdo al grupo etario que le corresponda, y responder la consulta respecto a estos temas de el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Hemos aquí en el Estado desplegado una logística para atender desde el pasado primero de noviembre hasta el próximo treinta de noviembre, precisamente a las niñas, niños y adolescentes del Estado, con la instalación de ciento cincuenta y cinco casillas y doce de ellas, y doce más, perdón, que son itinerantes. Las itinerantes es muy interesante conocer que a donde los lugares de más difícil acceso hemos llegado, a centros de rehabilitación con niños o jóvenes con discapacidad o que estén en centros para adolescentes en conflicto con la ley, a manera de que todas y todos tengan esa oportunidad. Agradecemos y reconocemos todo el apoyo y el esfuerzo de las maestras, maestros, los directores, las directoras, el pasado dieciséis de noviembre, apenas el martes de la semana pasada, a dieciséis días de gestión de su encargo, el secretario de Educación tuvo a bien atender la continuidad de este ejercicio y firmar un convenio con el Instituto Nacional Electoral para el préstamo o el que pudiéramos hacer uso de ciento treinta y cinco planteles de la Secretaría de Educación para la consulta infantil y juvenil. Ese mismo convenio ampara los trescientos un planteles que vamos a ocupar el próximo diez de abril en la revocación de mandato. Ya tenemos ese convenio firmado y de nueva cuenta la Secretaría de Educación, de manera pronta, de manera muy comprometida, nos ha dado esa oportunidad. Este ejercicio de la consulta infantil y juvenil, como cualquier otro ejercicio que hemos desarrollado en el Instituto desde que estamos en contingencia por la pandemia de COVID-19, también se trata de sanitizar los espacios, los equipos, y que puedan niñas, niños, atenderlos sin riesgo. En el caso de las escuelas, que tuvimos, digamos, un ejercicio de mayor envergadura del dieciséis de noviembre pasado al día lunes veintidós pasado de esta semana, y que incluso todavía quedaron ahí algunas que nos han pedido de favor seguir y continuar estos trabajos, ellos fueron los que dispusieron las medidas en las escuelas y nosotros nos ajustamos a eso para que hubiese total seguridad con los niños y los jóvenes y no violentar precisamente o ponerlos en riesgo en la condición de su salud. La verdad es que estamos muy entusiastas. Ustedes recordarán que en el ejercicio pasado de 2018, Colima fue primer lugar de participación en proporción, claro, de la población infantil aquí y juvenil en el Estado. Atendimos a 47 mil 707 niñas y niños. Hubo un tema muy importante, si lo recordarán, fue el de seguridad, el que no tuviera en riesgo los niños y los jóvenes, y aquí en Colima trabajamos esa base de datos a petición particular de la Secretaría de Educación y no sólo lo teníamos a nivel estatal o de distrito, como es nuestra demarcación electoral, sino también lo bajamos a municipio e inclusive a cada plantel educativo, para manera de que les fuera útil. Y por último, el tema del ejercicio de revocación de mandato. El ejercicio de revocación de mandato, hemos estado trabajando en ello prácticamente desde agosto de este año, sobre el ejercicio. Déjenme les contextualizo. El 20 de diciembre de 2019 se emitió el decreto por medio del cual se reformaron y se adicionaron normas a la Constitución para que quedara inscrito la fracción novena en el artículo 35 constitucional para que se llevara a cabo la revocación de mandato como un derecho de la ciudadanía a participar. Ese decreto señalaba que en 180 días el Congreso de la Unión debía emitir la ley precisamente regulatoria de este ejercicio. Yo creo que ahí hubo algunas consideraciones para atenderse y el pasado 14 de septiembre el Congreso de la Unión emitió precisamente la ley federal de revocación de mandato, el pasado 14 de septiembre. Entonces, antes de eso, nosotros en agosto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo generando unos lineamientos para que operativamente pudiéramos nosotros arrancar los trabajos de la revocación de mandato. Ese acuerdo señalaba con toda claridad que aquello que estuviera contrario a la ley emitida por el Congreso de la Unión en su momento quedaba sin efecto. Entonces, se da la ley, se modifican los lineamientos, la cuestión del uso de los formatos impresos, también el pasado 1 de noviembre, la sala superior del tribunal en su sentencia dijo se pueden utilizar los formatos impresos de la misma manera y con la misma oferta u oportunidad para la ciudadanía como la aplicación móvil que el Instituto Nacional Electoral ha diseñado para esto. Entonces, se están utilizando estas dos vías, precisamente cuando se da lo de la utilización de lo impreso, el Instituto se ve en la necesidad de ampliar los plazos precisamente para la validación de este ejercicio. ¿Qué estamos haciendo actualmente y cuál es el estado que guarda esa situación? Miren, en octubre, hasta el 15 de octubre, hasta el 15 de octubre pasado, generamos el registro de promoventes, personas interesadas en promover el ejercicio de participación ciudadana para llevarse a cabo el próximo 10 de abril. Esos fueron los ajustes de fechas. Antes había dicho que el 27 de marzo va a ser el 10 de abril. Entonces, aquí en Colima registramos a 68 promoventes de 71 solicitudes. Solamente tres no se lograron los requisitos, se habló con ellos que se subsanaran, no se subsanaron, quedaban fuera. En el caso de ellos, pueden registrar auxiliares para promover precisamente la participación. Se requiere del 3% de la ciudadanía inscrita en el listado nominal para que esto se lleve a cabo. Entonces, para el caso nacional, estamos hablando de 2.758.227 ciudadanos. Y para el caso de Colima, 16.473. Ese es el 3% del listado nominal, o al corte del listado nominal que nosotros generamos los lineamientos. Entonces, teniendo eso, el pasado primero de noviembre arrancó la promoción precisamente para que la ciudadanía se entusiasme, se comprometa, acompañe, participe de este ejercicio el 10 de abril. Desde aquí vaya nuestro reconocimiento al esfuerzo que están haciendo los promoventes, los auxiliares para ello. La verdad es un hecho inédito, es un hecho histórico para México, el Instituto Nacional Electoral está trabajando, como lo ha hecho desde hace 30 años, precisamente en este tipo de prácticas democráticas y ejercicios de participación, y consideramos muy importante que la ciudadanía se manifieste precisamente como sea su gusto, ¿verdad? O sea, que decía, ¿qué les están pidiendo ahorita? Que si están de acuerdo a que se lleve a cabo el ejercicio de participación ciudadana, lo digan. Entonces, juntando eso, logramos el 3% y el 10 de abril se hace. Ahorita no se le está consultando a la ciudadanía acerca de que si quiere que se lleve una revocación de mandato o no, eso no se le está, no se, no los confundamos, porque entonces vamos a generar una confusión en la ciudadanía llegado su momento el 10 de abril ya con la boleta. Incluso, si ustedes me lo permiten, el contenido de la boleta o de la pregunta la voy a obviar para una ocasión posterior que sea oportuna esta situación. Ahorita lo que tienen que decir es, si quiero que haya ejercicio de participación, ¿cómo lo van a hacer? A través de la aplicación va a llegar la gente con la aplicación, se la van a poner, ¿se acuerdan con lo de los candidatos independientes y candidatos independientes? Sí, igualito, o sea, le dicen, ¿estás de acuerdo en que se lleve a cabo el ejercicio de participación? Sí, lo pone, lo firma, pone su credencial y entonces la aplicación está ajustada para que reconozca la credencial, la imagen de la credencial y luego le toman una foto en ese momento al ciudadano, la ciudadana que está emitiendo su opinión respecto a este ejercicio. Al ser a través de la aplicación, pues, es en tiempo real, se sistematiza esa información y algo muy importante, reconoce que sea vigente la credencial para votar con fotografía. Acuérdense que les decía yo que hay 27,187 todavía ciudadanos y ciudadanas y que desde aquí también vaya la invitación de nueva cuenta de que acudan a nuestros módulos a actualizar esas credenciales. Se dieron muchas prórrogas para poder utilizar. La primera se dio con la de 2015 cuando tuvimos nosotros aquí en Colima la elección extraordinaria de 2016, si recordarán, y se nos dio la oportunidad de que quienes tuvieran eso pues pudiéramos votar en enero del 2016 por motivos del COVID también, por las elecciones locales en esos inter también se dieron prórrogas, ahorita no las hay y específicamente en el caso de Colima no las hay y deben hacerlo. La otra forma es con el formato impreso, no es cualquier formato, es el formato que está autorizado por el Instituto Nacional Electoral y está en la página del INE, ahí está el formato, ahí lo bajan. ¿Qué les van a solicitar aquí? Es el nombre completo, la clave de elector que está al frente de la credencial y el OCR o el reconocimiento de caracteres ópticos que está al reverso de la credencial, incluso con este formato viene este otro para referencia de los promoventes y auxiliares para que sepan dónde está el OCR al reverso de la credencial. Solamente tenemos, estas son las vigentes, los tipos de credencial vigente, entonces, una, tenemos una que está al costado del lado, de la credencial del lado izquierdo, ¿sí? Que esa es la más antigua y las otras dos están al frente del OCR y otras dos lo tienen atrás. ¿Cuál es la diferencia de las otras cuatro? Traen QR y la otra no trae QR. O sea, tenemos cinco vigentes, cinco tipos de credencial vigente y déjenme decirlo más fácil para que lo pudieran captar los demás. El que toda la credencial que no traiga su vigencia hoy al frente de la credencial ya no es vigente. Déjenme decirlo así, eso creo es más fácil. Todas las credenciales que no traigan su vigencia al frente ya no son vigentes y necesitan cambiarse. Y esto para que, para que lo podamos atender de esa manera. Y eso y su firma y además tienen que agregar una fotocopia de su credencial para votar con fotografía para poder cotejar la firma del ciudadano con la firma que coloquen en estos formatos. Los plazos para recibir esto, vuelvo a repetir, el plazo para hacer todo este trabajo de los promoventes y los auxiliares va del primero de noviembre pasado al 25 de abril. El Instituto Nacional Electoral está proponiendo que hagamos cortes parciales de entrega. Pueden hacerlo el 30 de noviembre perdón, 25 de diciembre ¿qué dije? Abril. Ah no, 25 de diciembre discúlpenme. Primero de enero al 25 de diciembre el día de navidad para decirlo claramente no se me vaya a barrar. El primer corte sería el 30 de noviembre el segundo el 15 de diciembre y el tercero el día de navidad el 25 de diciembre. Sería el plazo último para que nosotros recabemos todos estos formatos y lo mandemos a la dirección ejecutiva del registro federal de electores y pueda generarse la validación de estos datos que tenemos registrados en el listado nominal. Muy importante y vuelvo a recalcar la ley dice que se va a llevar a cabo si el 3% del listado nominal lo solicita si las credenciales no son vigentes no están en el listado nominal esa ciudadanía entonces por tanto no serían validadas y lo digo porque ya nos ha sucedido con los candidatos independientes cuando les decimos fueron tantos que no están validados y pudieran considerar que el INE tuviera una intención distinta a nuestra encomienda constitucional no es así nunca lo hemos hecho y no lo haremos entonces estamos tratando de auxiliar y orientar a la ciudadanía precisamente para que se dé conforme la norma lo establece ¿qué podemos reconocer en eso? si ponen el nombre incompleto si ponen la clave del elector equivocada el OCR equivocado no se va a validar o que venga sin firma no se va a validar en la situación ¿cuál otro caso? si los ciudadanos y las ciudadanas no están con credenciales vigentes pues tampoco se le reconoce la validez en esa situación entonces esa esa condición esa manera de que todos podamos atender lo que establece la propia norma además o que no acompañen de la copia de la credencial los partidos políticos pueden promover la revocación de mandato si pueden promover la revocación de mandato siempre y cuando y eso va en general partidos y todos no está admitido el uso de recursos públicos en la promoción de la revocación de mandato no está y también el área de fiscalización hará su trabajo precisamente para detectar desviaciones en esa consideración no está permitido inclusive se acaba de emitir un acuerdo en donde porque se señala que a partir del 4 de febrero de ser el caso que se logre yo casi estoy seguro que sí de lo del 3% digo porque es un hecho inédito pero yo casi estoy seguro que vamos a lograrlo y el que se dé esta situación el 4 de febrero se emite la convocatoria por parte del Instituto Nacional Electoral habiendo cubierto el 3% o más y de ahí de ahí en adelante hasta la jornada el 10 de abril no puede haber propaganda gubernamental ahorita en estos días ayer y antier hice llegar al gobierno del estado y a los gobiernos municipales el acuerdo correspondiente para que ellos nada más está validado temas de salud de educación y en su caso protección civil pero este acuerdo le señala y le recuerda la autoridad de gobierno que puede solicitar excepciones como lo hacemos en los procesos electorales y lo digo así porque Colima en 2018 y 2021 fue el estado que más excepciones solicitó en tiempo y al que más le acreditaron excepciones en tiempo y de verdad digo es algo que en dos ocasiones seguidas continuas 18 y 21 entonces si somos ellos tienen hasta el 5 de enero gobierno del estado y gobiernos municipales para solicitar excepciones que consideren y lógico lo tiene que aprobar el consejo general en esa situación entonces nosotros pues estamos muy entusiastas de atender esto mi compañero Gerardo por ejemplo y mi compañero Ramón en esta materia han estado trabajando ya en capacitación nos referimos a integración de las mesas directivas de casilla el personal que nos va a acompañar en campo en esas tareas como las figuras de capacitadores y asistentes electorales los supervisores la integración de la casilla es un presidente un secretario o o o en femenino pues presidenta secretaria y más ahorita en el día del 25 de noviembre pues el presidenta secretaria escrutadora y dos suplentes generales serían cinco cinco miembros a diferencia de los nueve que en la constitucional atendemos ojo las casillas el número de casillas que vamos a instalar la ley nos mandata que sean en una cantidad igual a la que se llevó a cabo en la elección constitucional pasada aquí en Colima fueron 950 casillas y aparte dice la ley con la debida actualización de lo que se refiere al listado nominal o sea pueden ser más ¿si? entonces esa situación debemos de atenderlo no está en un lineamiento del INE está en la ley que nos mandata esa situación de instalar esa cantidad de casillas 979 ¿900 qué? 79 ¿la proyección que traemos? no, las que fueron 979 perdón yo estaba cometiendo un error entonces 979 casillas entonces la 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 cuestión logística para atender en campo toda la la ubicación de casillas les decía yo que firmamos un convenio por 301 planteles educativos y ahorita ya el personal está haciendo recorridos para verificar que cumplan con los requisitos de ley los domicilios y así como también volverle a preguntar en los domicilios privados si nos van a volver a prestar la sus sus casas para instalar casillas ya tenemos 15 casos en el estado 9 en el distrito 1 y 6 en el distrito 2 en donde los particulares ya nos dijeron que no nos pueden prestar sus domicilios pero estamos buscando domicilios alternos entonces esta es la información que teníamos interés de participarles seguros de que nos harán nos hará un apoyo muy importante para que la ciudadanía conozca de los trabajos que está realizando el instituto nacional electoral en estos cuatro ejercicios que estamos llevando a cabo del 4 de febrero que se emita a raíz de que se emita la convocatoria está proyectado para el 4 de febrero hasta el 10 de abril hasta que termine la jornada en todo momento nosotros no vamos a cerrar modos no tiene vigencia o sea pueda votar vaya ah no 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 sus credenciales ya no son vigentes ya no están en el listado nominal urge que vayan y acudan a actualizar y a renovar sus credenciales urge de verdad porque se perderían la oportunidad de participar de este ejercicio inédito si entonces ya sea ahorita que les están consultando que si tienen interés de que se lleve a cabo o bien el propio día del ejercicio porque va a haber los listados nominales en cada una de las casillas para darte el derecho a emitir tu opinión ¿la vena electoral es para los tres órdenes de gobierno o uno federal? no todos 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 como dijo la viejita dijeron que a todas a todos ¿cuáles opinión respecto a las acusaciones que ha hecho Morena de que el INE está ofrecentando o es parte de una campaña contra la consulta popular contra la revocación de maldados mira en primer término tanto tu servidor como todos en el INE hemos sido muy respetuosos de la manifestación de todos y cada uno de los actores políticos señalaba yo que es inédito es la primera vez que lo llevamos a cabo el desajuste mismo de la generación de la propia ley secundaria a título personal es una opinión muy personal a mí me parece que esa situación generó las desaveniencias pero eso no quiere decir que no puedan ser superadas en algún momento digo nosotros no hemos dejado de atender nuestra tarea insisto tenemos la instrucción por escrito formal del secretario ejecutivo desde agosto que arrancáramos precisamente los trabajos y para eso sirvieron los lineamientos en ese momento porque no nada más es ponerse a hacer una tarea que cada quien crea conveniente no tiene que ser sobre un programa una situación específica encaminada a lograr los objetivos institucionales para lo que está conformado el Instituto Nacional Electoral y uno de ellos es precisamente la promocion y fortaleza de la cultura política democrática y la participación ciudadana forma eso digo sin ciudadanos que participen pues cual democracia tenemos la verdad es que no al contrario digo respetable todas las opiniones lo que si debemos de enfatizar es que pues no hemos dejado de colaborar y de trabajar ¿se verá afectado cuáles serán las afectaciones que tendrá en Colima el INE respecto a la disminución de presupuesto que se aprobó todavía no esa es una tarea del órgano máximo de dirección y de la Junta General Ejecutiva al momento de ajustar el presupuesto a lo que haya entonces al momento que se tenga y aprueben el acuerdo correspondiente con los ajustes entonces ya sabremos de aquellos programas o acciones que no se consideran prioritarios y lo atenderemos en su momento Miren es muy buena pregunta Juan Ramón porque yo he visto que por ejemplo ese es un punto también de desaveniencia pero miren no confundamos a la ciudadanía la invitación es que no la confundamos ya sucedió en la consulta popular pasada que también era la primera vez no participemos de confundirlos pero es curioso la pregunta el día 10 de abril la que esté en la boleta te va a preguntar un sí o un no a ver si decimos sí a la revocación de quien está hoy en la presidencia es revocación pero el el no y que continúa hasta completar su ejercicio no es ratificación entonces para qué nos confrontamos para qué la desaveniencia hay sí entonces lo importante es que no confundamos a la ciudadanía o sea que seamos certeros que le brindemos certidumbre a la ciudadanía y no los confundamos no estoy emitiendo una hipótesis sino que ya hay el referente del ejercicio de participación pasada entonces no los confundamos la intención del instituto nacional electoral es ser oportuno generar las condiciones a partir del 4 de febrero de la convocatoria el instituto nacional electoral y los institutos electorales de los estados empieza toda una campaña y todo un esfuerzo precisamente para promover toda esa parte en los tiempos incluso ellos van a tener representación ante nuestros consejos local y distrital y también ante las mesas directivas y también como en una constitucional representantes generales y demás todos los partidos todos los partidos es más del 6 al 10 tenemos programado un recorrido una visita con todas las dirigencias estatales para invitarles para orientarles en el ejercicio de poder definir su representación pero la verdad es que al contrario nosotros nos encontramos entusiastas de que la gente participe se comprometa acompañe este tipo de ejercicios y el próximo 10 de abril sea otra oportunidad más para el instituto seguirle sirviendo al pueblo de México a ustedes muchas gracias gracias este de aquí ya no lo quieren el micro